Huir, triunfar, huir, claudicar. Es probable que vuelva. Hay viajes que definen una carrera. Douglas Erck huyó de la Alemania nazi, triunfó como director en Hollywood y volvió a huir al comienzo de la caza de brujas. Todo un melodrama. Siempre huyendo de algo. En TCM dedicamos un especial al director de origen alemán con la emisión de algunas de sus mejores películas. ¿Aquí hay algún cine abierto toda la noche? No tiene más que darle a ese interruptor y disfrutará del programa reflejado en esta pantalla. Douglas Erck, viaje al melodrama. Los lunes de abril en TCM.